Saludos y bienvenidos a otra edición más del programa de la revista de medicina y salud pública. Hoy vamos a hablar sobre vivir con enfermedad de Crohn's y colitis ulcerosa o ulcerativa en tiempos de COVID. Así que tenemos un gran panel de expertas. Tenemos a la doctora Esther Torres, quien es presidenta de la Fundación Esther Torres. Y también vamos a estar hablando con la doctora Grace Viñas sobre el manejo del estrés con estas condiciones y sobre todo viviendo los tiempos en que vivimos de una pandemia donde en Puerto Rico ya hemos alcanzado un nivel rojo, ¿verdad?, de alerta. Y vamos a hablar con la licenciada Mari Carmen Quintana sobre la dieta y su importancia en enfermedades inflamatorias del intestino. ¿Cómo se encuentran? Muy bien, gracias. Bueno, quisiera comenzar con la doctora Esther Torres para que nos hable sobre la enfermedad de Crohn's y la colitis ulcerosa y verás quizás su parecido y cómo andan las estadísticas en Puerto Rico sobre ambas condiciones. Bueno, Mayra, estas condiciones son los extremos de un espectro de enfermedades que se llaman enfermedades inflamatorias intestinales porque son enfermedades crónicas donde hay un proceso de inflamación que afecta a diferentes áreas del tracto gastrointestinal. La causa no es conocida, no existe una cura todavía, aunque hay muchos tratamientos, y que están relacionadas con varios factores. Unos factores genéticos donde hay ciertas asociaciones entre variantes en los genes, las personas que tienen estas condiciones, factores del sistema inmunológico de estos pacientes, donde es un sistema que no reacciona apropiadamente a ciertos estímulos, como por ejemplo a las bacterias en el intestino. Y los factores externos o quizás lo que es externo-interno, entre los cuales de los más importantes hoy en día es el conglomerado de millones de microorganismos, bacterias, hongos, virus que viven en nuestro tracto gastrointestinal, y con quien alternamos constantemente. Así que cuando esta, es como la tormenta perfecta, ¿verdad? Se da la predisposición genética, se da la desregulación del sistema inmune, y se dan estos factores externos, y entonces aparece la enfermedad. Tenemos por un lado la colitis ulcerosa, que es la que más tiempo, de hecho siglos, se conoce, es la primera que aparece, que se limita al colon, por eso es colitis, enfermedad inflamatoria del intestino grueso, y que afecta la capa más exterior, o sea, la más cerca de la parte donde pasa el corteño intestinal, la mucosa del intestino. Por otro lado, al otro extremo, tenemos la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad mucho más compleja, que puede afectar cualquier parte del tracto gastrointestinal, desde la boca hasta el ano. Puede afectar áreas en los que estén enfermos, y eso alterna con un segmento sano, y un poquito más adelante tienes enfermedad de nuevo. Y que el proceso inflamatorio puede atravesar toda la pared intestinal, y por lo tanto se asocia a complicaciones como son áreas estrechas, obstrucciones, pístulas, perforaciones, que no son las complicaciones que vemos en colitis ulcerosa. Así que tenemos este espectro de condiciones que tienen una base similar y unas magnificaciones que son un poco diferentes. Las edades donde se presentan principalmente son en gente joven, entre los 15 y los 35, pero hay un segundo pico de incidencia, o sea, de casos nuevos después de los 60 años, así que nadie está libre de tener esto. Y se está viendo a través del mundo entero que está apareciendo en niños más pequeños también. O sea, que estamos viendo más niños por debajo de los 15 años que están desarrollando estas condiciones. Todavía a nivel global y en Puerto Rico la colitis ulcerosa es más prevalente que la enfermedad de Crohn, pero esto está cambiando, está apareciendo mucho más a menudo, y sobre todo en gente joven, enfermedad de Crohn también. Así que tenemos estas condiciones que afectan cualquier edad, cualquier raza, cualquier etnia, que ya se ven en el mundo entero, que ya no es como antes de países industrializados, y que cada vez les se ven más a menudo. Son enfermedades crónicas, sin cura, que pueden tener muchas complicaciones, así que son bien importantes, aunque no sean tan comunes. Estadísticas de Puerto Rico, bueno, en Puerto Rico no nos caracterizamos por llevar muchas estadísticas, y menos de condiciones que no son muy comunes. Incidencia, no tenemos realmente ningunos datos. prevalencia, o sea, cuántos pacientes hay, los datos más recientes son del 2013, y en ese estudio era, en total sumando, ¿verdad?, a más condiciones, 181 por cada 100.000. O sea, que en ese momento, siendo la población de Puerto Rico, pues uno estimaba que había quizás 6.000 pacientes. Yo creo que eso es un subestimado. Yo creo que probablemente son muchos más. Nosotros estamos viendo pacientes nuevos todas las semanas, estamos viendo pacientes hospitalizándose constantemente, estamos viendo cómo cada vez llegan más. Así que probablemente no tenemos un sistema bueno para detectar realmente cuántos pacientes tenemos. Y yo estimo que eso está por debajo de lo que es la realidad. Pero, doctora, para el que no conozca estas condiciones y quizás nos ayude a que el propio paciente se pueda identificar, o por lo menos acuda a su médico, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo se manifiestan ambas condiciones? Los síntomas pueden ser variados, hay algunos que son más comunes, y no son específicos, porque son síntomas de inflamación en el tracto gastrointestinal, para lo cual hay muchas razones. Lo primero importante es, que como yo dije, son enfermedades crónicas, así que usualmente es un paciente que está presentando unos síntomas que no se le van. En la colitis ulcerosa, el síntoma más común es diarrea o diarrea con sangre. Sangre nunca es normal en las evacuaciones, hay muchas causas, pero eso nunca es normal, así que eso ya es una seña de alarma. Pero vamos a decir a un paciente que no ha visto sangre y tiene una diarrea y lleva ya dos, tres, cuatro semanas, y esto no se le quita, pues esta es una posibilidad y es una razón para ir a buscar ayuda médica. En el paciente con enfermedad de crón, el síntoma más común es dolor abdominal. Y es un síntoma pues un poco más difícil de llamar la atención, ¿verdad? Porque a quien no le da un dolor abdominal de vez en cuando, le duele una tripa, me comí algo, seguida uno le echó la culpa a lo que se comió, a algo que estaba dañado. Pero de nuevo, volvemos, lo importante es que son síntomas que persisten. Que a mí me dio dolor hoy, y si mañana no me dio, me dio pasado y me volví a dar y me volví a dar y esto sigue. Y acompañado de eso, entonces, pues dejo de comer porque cuando como me duele más, empiezo a perder peso, puedo tener diarrea también. Si soy un niño, dejo de crecer, eso es una de las manifestaciones que puede ser la única inicial en un niño. Y cualquiera de estos síntomas debe llevar a una persona a buscar una consulta médica. Vamos a introducir a la conversación a la doctora Grace Viñas porque obviamente el sistema digestivo, ¿verdad? Está muy vinculado y afectado por las emociones. Así que me imagino que como parte, ¿verdad? De ese tratamiento completo, pues hay que aprender a manejar el estrés y las emociones. Eso es así. Al punto que se le llama el segundo cerebro al intestino. Así que la conexión ya ha llegado a evidenciarse tanto que tiene ese nombre. Y físicamente hablando, el intestino y el cerebro se parecen. Así que ese famoso gut feeling, esa sensación que sentimos a veces en la barriga, tiene una lógica y es porque esa conexión es sumamente directa. ¿Cómo maneja el paciente quizás en ambos casos sus emociones y ese factor externo para tratar de evitar o si hay una relación directa, ¿verdad? Entre exacerbarse su condición y esas emociones fuertes. Bueno, el estrés es algo que es natural de la vida. El estrés no es malo. Necesitamos estrés a veces para tener como ese ímpetu, esa motivación para hacer cosas. Y como tú bien dices, se trata de cómo se maneja, ¿no? Pero quiero aclarar eso porque muchas veces pensamos que el estrés tiene siempre este tono negativo y no es así. Cuando no hay nada que nos interesa, pues puede traer otras emociones que predominen como la desmotivación, el desánimo, la tristeza. Así que un nivel adecuado de estrés nos permite ser óptimos. Así que los pacientes con enfermedad inflamatoria del intestino no es que no puedan experimentar estrés. El estrés es inherente. Desde recibir la noticia ya eso puede ser estresante, ¿no? Y esa persona no estaba aislada del mundo, así que tenía sus propias responsabilidades o factores estresantes alrededor. Así que el paciente tiene que conocer cómo se manifiesta el estrés en él o en ella, entender cómo se conecta con su sistema gastrointestinal, que muchas veces la persona no está muy conectado con eso, y entonces emplear estrategias. Esas estrategias son las generales que escuchamos por ahí, como hacer actividades que te gustan, distraerte, hacer actividad física, conectar con las personas de apoyo, pero hay unas que son más profundas o que pueden requerir que un profesional de la salud mental las trabaje o las enseñe, como trabajar los pensamientos o la percepción, esa mirada de mundo, ese significado que le damos las cosas a nuestros síntomas, a nuestro diagnóstico, y otras estrategias de conducta que pueden requerir práctica, que son más que todo, por ejemplo, las estrategias de relajación. Así que hay un sinnúmero de cosas que podemos hacer que pueden ir alrededor de los hábitos que empleamos, pero también unas más abstractas como la de los pensamientos. Claro, doctora, como psicóloga, también me imagino que muchos pacientes traen el efecto que tiene como otras personas lo ven. por ejemplo, muchos de estos pacientes tienen que ir con mucha frecuencia al baño. Entonces, pues eso puede traer todo un estigma social y sobre todo en el lugar de trabajo. ¿Cómo se trabaja con esa situación? Pues reconociendo más que todo que hay un estigma y como usted dijo, social. Así que todo lo que tenga que ver con la sociedad, las personas solemos como asumirlas como ciertas y nos vamos como en un automático en esa mirada y por eso ahí mismo voy de la mano con la parte de percepción y pensamientos. Cuando la persona como paciente empieza a conectar con que eso es un estigma y que todo el mundo va al baño, todo el mundo y perdonen las palabras pero todo el mundo caga, mea, se tira peos, tiene diarrea y eso es natural y se ha visto como algo que es negativo, que es malo, que hay foco y la realidad es que cuando tú empiezas a desconstruir con la persona, con el paciente su propia mirada, podemos tomar acciones a favor del bienestar del paciente y no ante las percepciones erróneas de la sociedad o de otras personas. Así que esa educación, ese entendimiento de cómo se forma la percepción va a ayudar al paciente a empoderarse y a buscar alternativas alrededor de eso porque claro está, no podemos controlar la mirada de todo el mundo y eso es algo inherente que tenemos que aceptar y trabajar. y eso puede ocurrir en cualquier situación, circunstancia del ser humano pero me imagino que ese abordaje también debe incluir a los miembros de la familia para que también entiendan. que el paciente lo desea o si la familia realmente está teniendo una inherencia en cómo el paciente está percibiendo su mundo, las acciones que está tomando. El paciente si es adulto va a tener potestad en decidir si quiere incluir a la familia. Usualmente siempre promovemos que haya apoyo y ese apoyo puede ser familiar o puede ser de amistades o puede ser de personas en el trabajo que el paciente identifique que les rodea. Pero definitivamente toda esa mirada ante el mismo diagnóstico van a haber diferentes personas alrededor del paciente que lo van a interpretar diferente y tenemos que todos tratar de tener un mismo lenguaje para que entonces el paciente se beneficie y pueda empoderarse y continuar su calidad de vida. Claro, me gustaría también hablar con la licenciada Quintana de la relación que puede haber quizás entre lo que consume ese paciente, la dieta, sabemos que verdad a nivel general la alimentación es bien importante para el estado general de la salud pero en el caso de estos pacientes con enfermedades inflamatorias del intestino ¿cuán importante es esa dieta? Pues sí, la dieta de verdad que es súper importante porque básicamente no hay una dieta específica para cada uno de esos pacientes o sea, para todos los pacientes igual, ¿verdad? Cada uno va a tener una dieta individualizada no podemos encajonar a cada paciente en lo mismo porque no todos van a tener los mismos síntomas y básicamente no hay una dieta específica donde vaya a haber un tipo de remisión absoluta en ese paciente que se haya curado por alguna dieta en específico sino que va a haber distintas dietas donde a lo mejor tú porque tengas esos síntomas o toleras unos alimentos pues vas a tener unas especificaciones diferentes diferentes a otros pacientes así que no podemos encajonar a los pacientes en una dieta en específico ¿verdad? Licenciana aún cuando sabemos que hay unos alimentos que a nivel universal tienden a ser problemáticos ¿verdad? como el gluten la lactosa y otros que pues le hacen daño a una gran cantidad de personas sobre todo si son alérgicas Sí, lo que pasa es que a veces los limitamos aunque no aunque siga porque hay pacientes que aún teniendo estas condiciones toleran la leche entonces pues uno al quitarle ese alimento pues le está quitando algunos nutrientes que a lo mejor le están haciendo falta así que por eso no necesariamente porque a algunos le caiga mal pues uno le va a quitar la leche a todo el mundo así que pues por eso es importante como que consultar ¿verdad? con su médico a ver que cómo está ese intestino si tiene algún tipo de estrechez porque si tiene algún tipo de estrechez a lo mejor pues la fibra hay que modificarla o o quitar algunos alimentos pero también pues hay que hay que hacerle una entrevista al paciente a ver si tolera si tolera la leche si tolera este algunos tipos de alimentos con con algunos azúcares que también muchas veces piensan que le está dando diarrea porque se está tomando se está comiendo el gluten entonces pues dejan de comer el gluten y pues a lo mejor sienten algún tipo de mejoría pero no necesariamente porque eliminaron el gluten sino es que el gluten muchas veces está atado a cosas muy azucaradas o cosas con muchas azúcares y eso a lo mejor es lo que le está causando la diarrea y no necesariamente el gluten así que pues hay que entrevistarlos bien y saber qué cosas en específico son las que le están causando esos síntomas porque básicamente lo que nosotros le trabajamos son los alimentos que le están causando esos síntomas ¿verdad? y si mejoran esos síntomas pues la calidad de vida va a mejorar mucho hay que suplementar hay que tomar suplementos quizás porque se afecta la absorción de nutrientes en ocasiones sí pero no es siempre porque muchos de esos nutrientes se pueden conseguir con los alimentos pero si en ocasiones cuando está en una etapa de mucha inflamación que están bajando mucho de peso pues ahí sí requerimos de suplementos quizás la doctora Torres pueda comentar un poco sobre todo en el caso de los niños ¿verdad? que pudiese se afecta quizás su desarrollo y su crecimiento por la falta de poder absorber esos nutrientes o no son muchos los factores el problema con los niños es que por razones que no están claras no manifiestan los síntomas gastrointestinales temprano por lo tanto pues no se enfoca la salud o los síntomas del niño en eso las razones para dejar de crecer son varias una es la nutrición ¿verdad? pero si el niño realmente se está alimentando pues quizás ese no es el factor más importante el segundo factor bien importante es el proceso inflamatorio ese niño está enfermo y el proceso inflamatorio le afecta la capacidad de crecer de que sus huesos tengan buena salud de su toda su estabilidad hormonal así que es una cuestión multifactorial no solamente nutricional porque no es cuestión de darles mejor nutrición realmente crecen cuando tú le controlas el proceso inflamatorio así que hay que sospechar el pediatra alerta y en pediatría pues es básico que los niños se pesan y se miden y se llevan en una en una tabla de crecimiento a través de los años y de las visitas y si ese niño viene en su tabla de crecimiento bien y de pronto se empieza a atrasar el pediatra tiene que decir que hay un problema y que hay que buscar cuál es la razón entonces lo importante de crear la conciencia es que como no se va a estar creando de que le duele la barriga o de que tiene diarrea posiblemente no piensan en enfermedad inflamatoria intestinal pero hay que pensarla nos vemos cuando llegan con falta de crecimiento después que ellos fueron al endocrinólogo le dio una hormona de crecimiento hicieron no sé cuántas cosas y finalmente de pronto le doyó la barriga le bajó la hemoglobina y el niño tenía enfermedad de Crohn y por eso era que no crecía así que hay que estar consciente obviamente la campaña de concienciación al público pues va dirigida a que la gente también esté pendiente de sus síntomas pero la campaña de concienciación a los médicos primarios pues incluye el niño que no crece tiene que pensar en enfermedad inflamatoria intestinal a las tres me gustaría preguntarles verdad cómo se está afectando el paciente cómo se trata en momentos en que está la amenaza de ese virus del COVID y si ese paciente es más vulnerable doctora Torres esa es una pregunta excelente porque hemos aprendido tanto de COVID en estos ¿qué? nueve meses llevamos más o menos ya con esto y a través del tiempo hemos cambiado lo que pensábamos al principio entre las las personas que son más vulnerables al COVID y a tener efectos ¿verdad? enfermedad bien severa intensivo mortalidad medicamentos inmunosupresores pero hoy en día se dice inmunosupresores de trasplante suena lógico que cualquiera que tenga un medicamento que le disminuye el sistema inmune pues está más a riesgo pues la historia gracias a Dios nos ha demostrado y ahora ya no es hipótesis ahora la evidencia nos ha demostrado que afortunadamente estos pacientes no tienen una tasa más alta de infección no tienen una tasa más alta de enfermedad severa y de hospitalizaciones ni de intensivo ni de muerte así que afortunadamente estos pacientes tienen el riesgo que puedan tener pues otras condiciones son mayores de edad son obesos son diabéticos las demás cosas ¿verdad? pero no por tener enfermedad inflamatoria intestinal y entonces cuando entramos a los inmunomoduladores y los biológicos también aprendimos que el medicamento que sí aumenta el riesgo de una enfermedad severa y de mortalidad son los corticoesteroides ¿por qué son? sobre todo en dosis de más de 20 miligramos al día porque no es solo de enfermedad inflamatoria intestinal son muchísimas condiciones cualquier paciente que esté en corticoesteroides sí es un paciente de más alto riesgo requiere una atención en particular requiere que su médico decida si le debe si puede bajarle la dosis o incluso hasta quitársela afortunadamente en enfermedad inflamatoria intestinal tenemos una serie de otras medicinas que sustituyen los corticoesteroides que no son medicamentos de mantenimiento de largo plazo pero ni los biológicos ni los inmunomoduladores que usamos regularmente han demostrado ser nocivos el paciente que está usándonos antes de la pandemia los continúa usando el paciente que se diagnostica nuevo o que tiene una recaída y están indicadas las medicinas se les recetan y se siguen utilizando a través de todo este tiempo las mismas medidas lávate las manos no salgas innecesariamente ponte la mascarilla mantén la distancia social que nos aplica a todos ahora mismo en este país son las que le aplican a estos pacientes ellos se han resguardado muy bien y al principio pues pensando que estaban a mayor riesgo han sido bien dirigentes en cuidarse y eso ha sido muy bueno ¿verdad? y nosotros hemos visto bien pocos casos de COVID yo creo que en parte es porque nuestros pacientes han hecho su trabajo de protegerse muy juiciosamente pero afortunadamente sabemos que esos riesgos no son los que pensábamos al principio claro y eso todo eso ha ocurrido y no ahora sí que se vacunen de influenza todos tenemos que vacunarnos contra la influenza cuando salga la vacuna de COVID también pero me gustaría que la doctora Viñas nos hable sobre quizás un impacto sí emocional psicológico por la presencia del COVID doctora yo creo que los pacientes de enfermedad intestinal igual que la población general está experimentando el impacto del aislamiento y la pandemia y del miedo que obviamente genera ansiedad y eso tiene un impacto en el cuerpo pero sí yo me he dado cuenta que igual como menciona la doctora Torres los pacientitos míos que tienen la enfermedad se han mantenido bastante aislados al punto que yo quiero que salgan un poquito más de la casa no necesariamente a compartir sino a salir de esas cuatro paredes porque se ha encontrado que el aislamiento predispone mucho a enfermedades físicas y mentales así que es crear un balance entre la información que tenemos los protocolos a seguir y el bienestar de forma general así que yo diría que es el estrés que todos estamos experimentando sí con el miedo de que estaban más comprometidos y entiendo que no todos tienen la información nueva como la doctora Torres acaba de revelar ligado al COVID y creo que es muy importante esa información porque va a ayudar al paciente a visibilizar otras alternativas de manejar la pandemia reduciendo un poco ese miedo más alto del que estábamos anteriormente conociendo así que sí yo puedo compartir más que todo ese feeling que menciona la doctora Torres de que se han protegido muy bien de que han estado bien resguardaditos por ese mismo miedo así que el manejo incluye el conectar el no distanciarnos socialmente sino que físicamente y eso es sumamente importante recalcarlo y mantenernos conectados de forma creativa y de forma diferente de hacer las cosas que nos gustan así que no veo más allá diferencia de la población general pero sí esa parte de ese miedo adicional que poco a poco logremos que eso reduzca la licenciada Quintana algún comentario sobre sobre la presencia del COVID y cómo se pueden afectar los pacientes de colitis ulcerosa y también enfermedad crónica sí pues al principio también como ellos no como no no querían salir al supermercado no querían salir a comprar los alimentos pues a lo mejor se alimentaban más de cosas enlatadas en la casa para no tener que salir mucho a comprar cosas frescas pero ya después de un tiempito pues está un poquito más confiado y a lo mejor pues ya ya están yendo a mi consultorio en vez de ser por la por telenutrición ¿verdad? y pues eso eso ha bajado un poquito el miedo que le tienen ya y entonces pues van ya al supermercado y compran mejores alimentos ¿verdad? pero pero en general ellos están bastantes y se sentían como que mira tengo estoy presentando muchas muchas diarreitas o cosas así pues ellos siempre llamaban a preguntar y pues dentro de lo que tenían en la casa que también eso fue una cosa buena porque como ellos te ven desde la casa pues uno sabe qué alimentos tienen allí y a veces te buscaban te buscan el producto que tienen y te enseñan la etiqueta que eso es algo bueno que dentro de esto pues ha surgido un montón de cosas buenas porque uno entra a su casa a ver qué alimentos ellos tienen ahí que eso antes a lo mejor pues no no se podía hacer que bien bueno pues hay muchas enseñanzas ¿verdad? con la situación del COVID la pandemia para finalizar quería que la doctora Esther Torres nos brinde ¿verdad? hacia dónde se tiene que dirigir la persona que quiera más información sobre la condición sobre la fundación también que usted dirige doctora bueno es bien importante aprender de la conducción educarse educar al entorno cercano a la familia a las personas ¿verdad? más allegadas porque eso nos va a ayudar a tener el apoyo necesario y a saber bregar con su enfermedad así que hay muchas fuentes de información y no todas son buenas nosotros siempre recomendamos que busquen las fuentes de información de organizaciones nacionales como el website de nosotros featr.com tiene todas las presentaciones que hemos dado el simposio que acabamos de dar el sábado que cubrió los temas principales de las condiciones está en Facebook en la página de Facebook entran a video y está allí completito va a estar en la página web de nosotros también así que va a estar disponible para todo el mundo de adelante la fundación americana de crónico litig tiene mucha información para pacientes y tiene información en español también que es una de las limitaciones que nuestra población tiene que no toda la información en inglés la dominan así que es bien importante seguir aprendiendo de las condiciones y compartirlo con su familia y las personas más allegadas claro y por supuesto también compartir esta conversación la información que ustedes acaban de proveer porque la revista de medicina y salud pública en esto también es un gran aliado de ese proceso de información y de educación a la comunidad así que muchísimas gracias a todas e invitamos al público a que nos den like y que compartan la información y nos sigan en todas las plataformas bajo arroba revista MSP y también escuche esta misma conversación y otras que hemos tenido a través del podcast que subimos a la plataforma SoundCloud así que hasta la próxima muchísimas gracias gracias me encanta chao 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 effect scope chao 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 Gracias.